Presentamos nuestro nebulizador ultrasonico Potenza N68 Ideal para el tratamiento de afecciones respiratorias en la tranquilidad de tu hogar Conteñido de la caja Equipo Manual de uso Garantía Manual de uso rápido Manguera corrugada Adaptador bucal Máscara chica Máscara grande Máscara chica Máscara chica Es importante limpiar y secar los accesorios del nebulizador luego de cada uso Máscara chica